En Medellín por su parte viven su propia fiesta en las finales. Los jugadores quieren mantener la ilusión de pelear por el cupo a la final pese al empate en la fecha pasada. Hoy ante Envigados saben de la necesidad de ganar para luego jugarse su opción ante el Deportes Tolima que es el líder del grupo. Con este video en las redes sociales del DIN, jugadores referentes del equipo animan a su hinchada para llenar el estadio y cantar esta noche. Vamos rojo, pongan huejo, la norte no te deja de alentar. El equipo tiene la obligación de ganarle a Envigados. Envigados juega bien, tiene buenos jugadores, varios jugadores jóvenes y otros experientes, pero juega bien, así que nosotros también tenemos el compromiso y la obligación de hacer un buen juego. El rojo está presionado a ofrecer un juego muy distinto a lo que se vio en el Polideportivo Sur. Cuando generamos con claridad algunas jugadas, fallamos en la finalización, jugadas bastante propicias y después de los 20 minutos del primer tiempo, 20 o 25, Envigados comenzó a jugar más de lo que estaba jugando. Esta noche Medellín podría consolidarse como firme candidato a la final o ceder puntos que lo alejen de la posibilidad de pelear por la clasificación.